Hola amigos y amigas, en esta ocasión deseo compartir un video que grabé hace unos años, en el 2016, un video que realmente me sorprendí, al principio pensé que se trataba de un hilo que estaba colgando en unos cables, en un lugar que vivía anteriormente, aquí en Cuernavaca, Morelos, y luego me di cuenta que no era un hilo, que era algo más, y bueno, es una especie como de serpiente, una serpiente que vuela, sé que suena muy loco, pero realmente así, y deseo poner el video desde el principio, para verlo, y luego analizarlo más detalladamente, porque a simple vista parecería un hilo, y bueno, no es así, yo me encontraba en el tercer piso, en una edificación, en un espacio donde yo rentaba para vivir, y volteé, y esto es lo que vi, nos vamos al principio, aquí estoy volteando, y veo ahí que enfrente hay algo, me doy cuenta de esto, que a simple vista, parecería ser un hilo que está colgando de estos cables, que son los cables de electricidad, estos son más de alta tensión, y luego me doy cuenta que este, este ser, este, sea lo que sea, estaba como alimentándose de él, la energía eléctrica, y especialmente de la energía, eso fue mi pensar, que los cables emiten, si nos damos cuenta como flota, y pareciera como si estuviera en el agua, como si esa energía o, o el medio, verdad, el, 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 el medio, fuera como agua, eso fue lo que me hizo pensar, y bueno, aquí lo, lo seguía observando, y si se dan cuenta como se mueve, voy a hacer un pequeño acercamiento, pero, si, hago el acercamiento, nos damos cuenta, de que no es un hilo que está, nos vamos en cámara lenta, un poco, vemos como se mueve, y también como tiene un color más rojizo, más adelante, se aprecia más, pero bueno, quiero dejarlo correr ahorita, más como, como es el tamaño, original, para que, que veamos, y luego, analizar ciertas, ciertas partes, verdad, dense cuenta como, como se va moviendo, y pareciera que estuviera en el agua, pareciera como una, víbora de mar, o, una anguila, o algo así, llegué a pensar, y todavía pienso que como que es un ser elemental, pero obviamente se ve sólido, se ve ahí con, con más forma, y bueno, si, si hago el acercamiento nuevamente aquí, nos damos cuenta, como se va moviendo, no, aquí como es como algo, pues si, de cierta manera, más energético, aquí lo que voy a hacer es, ponerle, a una velocidad, más baja, y apreciamos como se, se va moviendo, y no es algo que, se haya quedado atorado, en los cables, esto tiene conciencia, definitivamente, a ver, vamos a ver a la velocidad, normal es que ahí me hacía el acercamiento, porque, se alcanza a ver ahí, saco el zoom, para que vean, como está aquí, como van los cables, y pues la mayoría, había una persona por acá, y, pues no, no, no vio nada, porque, realmente, si me he dedicado a observar, más que ver, verdad, prestar atención, y, y bueno, este, este video, pues muestra, que hay algo más, que no es algo, que está colgando, y, alguien diría, no, es que, a lo mejor, está agarrado, como de un hilito, muy delgado, y no se ve, pero no, no es así, no, esto está, totalmente, separado, y luego, nos vamos a dar cuenta, más, por, por, que se mueve más, se va, como a otro lado, o sea, parece, esto, esto es, esto es alta tensión, o sea, esos son cables, donde pasa mucha energía, y realmente, mi sentir, es de que, se está alimentando, de esa energía, también, llegué a pensar, que era como, un rod, los han visto, pero esos, o sea, se ven como, muy rápidamente, o sea, en, en, videograbaciones, pero luego, lo tienes que poner, como cuadro por cuadro, para que los veas, no se ve todo el tiempo, y bueno, este video, lo subí, hace mucho tiempo, pero lo dejé ahí, recordé, y realmente, casi nada, de visitas, 300 visitas, 320, en verdad, pero digo, ya explicando más, y todo, y luego, lo cortaron, vean como se mueve, vean acá, como, vean, o sea, está vivo, o sea, no está agarrado, eso es una, algo vivo, una víbora, o algo ahí, que, que está, pero obviamente, las víboras, no vuelan, o sea, esto es, como elemental, que se está dejando ver, quizá, por la energía, se puede, porque, bueno, si aquí, por ejemplo, hago el acercamiento, vean como, el cable emite, o sea, la grabación, alcanza a agarrar, de este color, también, de la luz, que se refleja, pero de la energía, y esto, igual, véanlo, como está, o sea, es como un pedazo, de cable, como una soga, hasta acaba, ahora, si me voy, cuadro por cuadro, vean, como, pues, está ahí, alimentándose, se acerca al cable, como si esto, fuera la cabeza, y estoy seguro, que hay, tiene que ver, algo con, con la energía, que emiten, esos cables, no, electromagnética, hay electricidad, que se emana, y magnetismo, entonces, véanlo, en este acercamiento, como, 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 ahí está, entonces, se sigue, se sube, vean, aquí, es sólido, como está pasando, por atrás, del cable, es obvio, porque se ve, o sea, el cable aquí, se ve, que tiene, tiene, masa, aquí se ve, menos el color, pero aquí, como cambia, y bueno, si sigo así, aquí está, y bueno, voy a dejarlo, otro poco, para que vean, no los quiero hacer, muy largos, los, los videos, pero, vale mucho la pena, verlo, todo, vean, como está ahí, y yo estoy, ahí con la, una video, una, video, que, que bueno, no era de estas, última generación, era de las más viejitas, pero tenía, viewfinder, entonces, ahorita, ya no se ve, ahorita, como que lo perdí, fuera de foco, ya, ya no está, desapareció, vieron, ah no, está aquí atrás, como que se pegó, vean, se pegó, wow, eso, se pegó, como al cable, y está aquí pegado, como al cable, totalmente, véanlo, ahí está, o sea, se pegó, totalmente al cable, como que estaba, buscando, dónde, y véanlo, ahí, aquí se ve, claramente, esto, se pega al cable, y luego, como que de las descargas, se despega, se pega, y se despega, véanlo, ahí está, aquí está, y está esto, entonces, esto ayuda mucho, de tener estos, para acercamiento, vieron, como así, como, que se ondulió, un poco, porque, pues, si está pegado al cable, literalmente, imagínense, bueno, nosotros necesitamos, hacer tierra, por eso, los pájaros, se pueden, prender, y agarra, y no, no se da, si haces tierra, entonces, si te da una corte, vean aquí, como se ve, está totalmente, ahí, pegado al cable, sigue pegado al cable, ahí, vean, se despega, vean, aquí se despega, totalmente, gracias por el cuadro, por cuadro, nos vemos, ahí está, totalmente, está despegado, ahí sigue despegado, cuadro, por cuadro, nos vamos, se está pegando, otra vez, se está pegando, se vuelve a despegar, veanlo, aquí está, totalmente, pero, si, lo dejo, normal, sin acercamiento, pues, también, ahí, ya se alcanza a ver más, no, veanlo, está como agarrado, de un lado, desde acá, hasta acá, y bueno, ahí está, vean, ahora ya está para arriba, ahora está saliendo para arriba, ahí sigue, todavía se ve ahí, voy a volver a correr el video, y lo voy a dejar, en su totalidad, como es, para que se den cuenta, y vean, todo de una vez, ahí ya termina, ahí lo veo, y, y, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video